Me gustaría haberme guardado la poción Pero Vale, eso se puede equipar por abajo Vale, solo le quedan 3 hostias Igual me podía haber guardado Me podía haber guardado 100% la poción A ver que pasa ahora Estoy seguro de que era un Belmont Así que dice que es el Señor del Castillo Era Richter, claramente De hecho creo que lo ponía incluso Vida máxima aumentada, derrotamos al puto boss Este de mierda Y ahora me queda otro Dice que es el Señor del Castillo Pero el Señor del Castillo de Drácula Es Drácula El caso agénero pero lo vimos como Richter Me cuesta pronunciar eso de la hostia Mata a Drácula O sea, lo que he dicho antes O Drácula el de ha poseído O como era O se ha vuelto malo y ha dicho El Castillo para mi Que yo que se Vale, pues de puta madre Vamos a continuar por aquí Que parece que esto interconecta Con la... A ver Bueno, puedo volver a subir Pero yo que se Hostia, tenía que haber hecho El doble salto Ahora parece que el ascensor Funcionará Supongo Digo yo What the fuck No sé que mierda es esa Que suelto Pero... Lo he vuelto a hacer No sé como mierda suelto eso Ni para que sirve Espero que si alguien ve el... Lo ve resubido O alguien está por ahí Lo sabe que me lo diga Aunque dudo mucho A ver Hay un loot por ahí Será un autoloot fijo 100% Vamos a ver que pone Si, autoloot No sé por qué salen los autoloots Eso, pero bueno Vale, vamos a volver a subir Voy a volver a coger el objeto Aunque he perdido La perspectiva de donde estaba Creo que estaba un piso más arriba Y hacia la izquierda Así que no sé si voy bien por aquí Vale, aquí está el ascensor Entonces Ahora sí que sube Forma de niebla Cojonudo A ver Forma de niebla Transforma de niebla O sea, te transformas en niebla Tengo que dejarlo pulso No, espera Vale, o sea que no puedo mantenerme en modo niebla Digo, si puedo transformarme en niebla Y puedo algo así como volar Podría llegar a un montón de objetos Que no pude coger Pero O sea, no me deja moverme en forma de niebla Lo único que me deja es atravesar este tipo de puertas Y yo recuerdo Una puerta de niebla Que estaba ¿Dónde? La Long Library Abajo del todo O sea, la puedo investigar ahora mismo Y también tengo con el doble salto Que investigar la zona de la Clock Tower O sea, se nos abren un montón de posibilidades Con esta mierda Y todo por acceder a esta zona De purísima chorra Vale, ya hemos derrotado al puto boss O sea que Hemos tenido un boss que ya vimos en el stream Pero no en el canal de Youtube Y un boss totalmente nuevo Para mí Para Youtube Y para Twitch Bueno, para los que siguieran el canal Porque ya todo el mundo se ha pasado este juego Menos yo Así que Hemos tenido Boss nuevo Eso sí Voy a ir a investigar Me he dejado una puerta por arriba Otra por abajo Voy a investigar las cosillas que me he dejado Antes voy a guardar Por aquí Y voy a investigar la puerta de niebla Porque solo recuerdo Seguro que me he dejado más De hecho me suena que había más Pero recuerdo una 100% Que estaba donde la Long Library Y eso lo tengo a tiro de piedra Así que eso lo voy a mirar 100% De hecho con el teletransporte Es que Es que me sale hasta bien Y tengo de camino Dos zonas más por investigar Así que antes de pillar el teletransporte Voy a avanzar un poco más por la zona de abajo De hecho más bien a retroceder Y luego volver a avanzar Pillar el teletransporte Coger la puerta de niebla Y a saber que mierda habrá por ahí Como sea otra zona nueva entera Estoy que me paso el juego directamente hoy Bueno, si me da tiempo, claro Que de hecho Yo tenía que hacer stream De Castlevania Y de Resident Evil 2 Remake Y ya solo me daría el tiempo A hacer una hora de Resident Evil 2 Remake Así que me voy a pillar esto Así que me voy a quedar en Castlevania Y mañana En vez de hacer Castlevania y Redo Remake Hoy voy a hacer full Castlevania Y mañana full Redo Remake Así no corto el juego Y avanzo mucho más Creo que voy a hacer eso Así que para hoy Va a ser full Redo Remake Voy a ir por la zona de abajo Que me dejé Una puerta Por aquí Y luego tendré que volver a teletransporte Iré hacia donde la Log Library Hacia abajo Y si por lo que sea La puerta esa de niebla No tiene gran cosa Que lo tendrá Aún así me quedo cerca Para investigar La zona de la Clock Tower Que era lo que yo creía Que iba a investigar primero En este stream Pero me he encontrado Un montón de cosas nuevas Y al final He acabado dando una vuelta De la hostia Eso sí Me he enfrentado a un boss nuevo He cogido un montón De objetos nuevos Voy muchísimo mejor preparado Para la zona de la Clock Tower Ahora tengo mucha más defensa Mucho más ataque y demás En el caso es que Lo de las magias Todavía no lo estoy mirando Y seguro que son Hiper útiles En el juego Pero como no sé Ah vale La cosa que no podía investigar Era esto Que de todas formas No podía Investigarlo Vale O sea que He vuelto atrás para nada Vale nada Pues simplemente Shit Y esto funciona Con el reloj A saber cómo Pero justo lo pillé Abierto cuando volví Así que También se abrirá La parte de la derecha Pero a saber Cómo tiene que estar El reloj puesto Eso Lo pensaré luego Más adelante Que ahora en stream No soy mucho De pensar en stream No se me da bien Pensar en stream Así que Pero eso Tiene que Obviamente Tiene que ver Con el reloj 100% Lo que no sé Si al principio Te hubieran dejado Desbloquearlo Vale Y ahora Este pavo Me he quitado uno Antes me he quitado Como 20 o así Se nota que hemos Progresado en el juego Vale por aquí Voy mal De hecho No había La zona secreta Estaba aquí No Y ahora por Abajo No Por arriba Por abajo Estaba La zona secreta Y ya lo he hecho mal Ya me van a Puto dar Aunque ahora Solo me he quitado Dos Ahora Me puedo enfrentar De hecho Mato las armas Que le rodean De un solo golpe Ahora si que me puedo Enfrentar a estos Vistos Que antes Me puto Violaban Eso es Ahora si que puedo Darle Se llama Poltergeist El puto bicho No lo sabía Vale vamos Por arriba Voy a investigar La zona hacia arriba Esa que Me había dejado Sin mirar Y Si no hay nada Por ello No se puede Al teletransporte Directo Y a la puerta De niebla De debajo De la long Mierda He parado El tiempo Sin creer A estos No se paralizan Del todo Pero parece Que si que Oh Este era El martillo Me lo ha tirado De drop Este era La El icono Era exactamente Igual que el del martillo Que no podía coger Ni con el doble salto Que es el que yo creía Ah vale Hammer Un petrify Un petrify Familiar Familiar Hostia Se me ha gastado La batería De la Voy a apagarlo La batería De la lampar Y no me había dado cuenta Familiar Use only Creo que esto Ya me lo encontré En el Osea En la serie De youtube Y dije algo así Como que Los vampiros Los demonios En general Tenían familiares Entonces En algún momento Podríamos invocar Algún familiar Que nos ayude Es mi Suposamente Destrucción Y esto sirve Para curar La petrificación Osea Que el martillo Que no podía coger Porque no me llegaba El doble salto No sirve para Destruir Los suelos Esos que parecen Destruibles Porque en el mapa Me pone que hay puertas Ahí Pero no puedo Porque tengo que destruir El suelo Sino que sirven Para curar la petrificación Entonces Como cojones Destruyo yo Esos suelos No tengo Ni puta idea Yo creía que lo sabía Pero ahora no tengo Ni puta idea Está bien Que nos haya salido Esto de drop Porque ahora sé Que no es tan importante A pesar que la petrificación Sea Hiper importante Ahora sé Bien Y este me quita la mitad Ahora De 12 me quita 6 Es que me sale rentable Y que es cambiar daño Ya Solo con tal De meterle más hostias Amigo Que tiene más vida El hijo de puta Vale Muerto No tiene nada Ok Pues ya sé Lo que es El martillo ese Suponiendo que sea el mismo El icono era igual O sea que Tiene que ser lo mismo Pero ahora me Me abre Otros incógnitas De como pasar A esas zonas Que estaban chapadas Vale Por aquí Hacia arriba Tampoco podía continuar O sea que Básicamente He explorado Al 100% Esa zona Si, si No me estoy dejando nada De puta madre Entonces Vale Vamos a ir a la puerta De niebla De la Long Live Library Como he dicho antes Y hemos dejado Esta zona nueva Totalmente inesperada Porque no sabía Ni que iba a hacer Al 100% Investigada Eso está de puta madre Así que ahora Voy a poder continuar Por la Clock Tower Que era La idea inicial Del stream Vale Estoy justo donde quería Voy primero hacia abajo Miraré lo de la puerta De niebla Y luego miraré En la Clock Tower La puerta de niebla Estaba por abajo Si no Mierda He parado el tiempo Sin creer Y no sé El bastón este Tira escuditos Mágicos Chungos Que a saber Primero No sé ni cuando Los tira Y segundo No sé para qué Se ven Porque no parecen Servir para nada Creo Igual me curan La magia O algo así Tendría bastante sentido Siendo un bastón Que parece de mago Vale Como no uso Magia Lo vuelve a tirar Pero no sé Para qué cojones Sirve esto No tengo ni puta idea Y no parece que le haga Doña a los enemigos Aunque no lo he visto Tampoco Cerca a un enemigo Creo Vale Entonces La puerta de niebla Tenía que estar Por allá Que estaba Más abajo Y esto No lo cogí Porque me chocaba Con el techo Vida máxima Aumentaba De puta madre Objetillos de estos Me voy a dejar Por todo el juego Porque como no sé Dónde están Y cuando Mira Otro Garner Será otra gema Lo voy a mirar Pero vamos Tiene El icono de gema Todos Parece que sirven Para venderlos Pero Es que Estuvien que Van a servir para Almas Voy a coger Vale Aquí nada Voy a dejar Un montón de objetos De esos De aumentar corazones De aumentar vida Y de aumentar todo Pero es que A saber O sea Como no los puedes coger Mientras pasas por la zona Luego te los vas dejando Te los vas dejando Y luego Igual ni te acuerdas Vale Por aquí se volvía Así que voy a bajar Abajo del todo Que es donde creo que estaba La puerta de niebla Si no Si no está abajo Está arriba Así que Esto era Creo que para volver O sea Estar más abajo Incluso Debería estar por aquí Ya Vale Y en Creo que en uno de los últimos Capítulos de Youtube Maté a este pavo Que al principio El juego cuesta bastante Y había Una habitación vacía Que no sabía No tenía ni idea De para qué servía Ahora cae de cuatro La otra vez me costó Como cien putos golpes Era esta habitación Que es en plan Está claro que aquí Tiene que haber algo Pero el qué No me deja transformarme Así Sí me deja transformarme En niebla Pero no sirve para nada De hecho Acabo de ver que la niebla Consume un poco de magia Me transformo el lobo Y no pasa nada Aquí tiene que Pasar algo O a Mierda De para el tiempo Sin querer Aquí tiene que haber Algo que hacer Pero No tengo ni puta idea Así que bueno Volveremos más adelante Cuando tengamos más cosas O algo Pero es que no tengo Ni puta idea De qué habrá que hacer ahí El caso es que Yo estoy buscando Esta puerta Me voy a quedar Estoy que me quedo De las dagas Porque es que Hasta la polla De para el tiempo Sin querer Con las dagas Se falla al menos Lo gasto en corazón Vale Utilizamos La niebla Que no sé por qué No he pasado No sé por qué No estoy pasando Ah Porque me dan miedo Los enemigos Mirror Quiras O sea Armadura O peto De espejo Y Jewel Knuckles Puño O americano O sea Knuckles es nudillos Y ¿Cómo se llamaba? Knuckles ¿Qué? De joya O sea Nudillos De Enjoyados Jewel Reinforce Knuckles O sea Nudillos Reforzados Con joyas Me baja el ataque De 32 a 29 Y Y ya está Y la defensa De 18 a 14 O sea Que es mucho No tiene mucho sentido Entonces Venir hasta aquí Al menos Para el arma Porque Luego la Bueno claro Si no te has arriesgado A coger El bastón En la otra zona Esto te mejoraría Pero es que el bastón Está más cerca O sea Que esto En realidad Te empeora No sé Voy a probarlo A ver Porque Un arma de puño Encima Tiene muchísimo Menos Rango Eh Viendo que el bastón Mágico este Hace un efecto Especial Igual esto tiene Algún otro Efecto especial Pero Tampoco lo pone En ningún sitio Y me baja un montón El ataque Y la defensa O sea Que me va a quedar El shield rod De canteo Ahora bien He cogido Algo que seguro Que me mejora Mirror cuiras Polished to resist Stoning Stoning De stone O sea De piedra O sea Polished Supongo que es pulido O algo así Pulido para resistir La piedra O la petrificación Más bien Me sube Me baja la defensa De 18 a 15 Y el resto Se queda igual O sea Que la silver plate Es mejor Solo que esto tiene Bueno Vamos a ver Silver piece plate Esto no tiene Ningún efecto especial Y esto Me baja la defensa Pero Resisto petrificación Si luego Más adelante Encuentro enemigos Que petrifican De la hostia O algún bus Que petrifica Me lo pondré Pero si no He venido aquí Para nada Un poco de excepción Esto Es un poco Una De las cosas De los Metro y Pani Aquí Y luego Igual luego Vas a una zona En la que Podrías haber pasado Antes Y tienes objetos Que no te mejoran Sino que te empeoran Me van a quedar Las lagas Vale Entonces lo único Que me queda Es clock tower 100% Porque ya he mirado Todo esto por aquí De hecho Aún Aún con la defección De los objetos Que he pillado Con la puerta de nivla He pillado Un aumento de vida Y no sé que era La otra cosa O sea que ha salido Solo por el aumento De vida Ya salió aceptable Hace el backtracking Este Así que nada Vamos a Aunque no puedo Subir ahora Por aquí Hostias Vale Tengo que dar Una mini Vueltecilla Y aprovecho Para guardar La partida En el punto De la izquierda Vale Estamos reforzándonos De la hostia Podría estar El punto de guardado Justo aquí Y este es el punto Que he guardado Justo antes Del doppelganger Así que ya sé 100% Donde estoy Me gustaría Ahora mismo Que me mataran Para saber Cuanto de progreso He aumentado Con Con la recogida De todos Esos objetos Y Y habiendo Matado al boss Antes tenía un 44 Y pico por ciento Ahora tendré Como un 50 Y algo Supongo un 60 Y algo Vale Volvemos a subir Y vamos a esperar La La clock tower Que ya lo hice En stream Pero ese Vídeo Se perdió O sea Ese save Se perdió Pero para los de youtube Para la subida Va a ser completamente nuevo O sea Que de puta madre De hecho Solo lo mire por encima Pero como necesito Al doble salto No puede Seguir avanzando Y ahora que sí Que tengo el doble salto Y aparte Tengo la niebla Voy a poder avanzar Muchísimo más ¿What? Ahí Los arcabuceros Estos son más Tocapelotas Cuando están Recuerdados Por los otros enemigos Antes Porque tenía la bomba De neutrones Que si yo no estaría Jodidísimo A ver Esto está de transporte Y para la correcta Vuelta Que me voy a seguir subiendo De hecho Voy a guardar Mucho más cerca La partida En la zona De arriba del todo Creo que este Lo maté antes Es que voy a pasar de largo Vale, sí Tengo que seguir subiendo Oh En este save Creo que no hice El salto Este Claro Con el doble salto Es facilísimo Pero De hecho Creo que está hecho Para que necesites El doble salto Lo único que una vez Lo cogéis en el doble salto Y ya me obsesioné Sí No lo cogí En esta En esta versión De En la versión de youtube No lo cogí O sea que aumentamos El máximo de corazones Aumentamos el máximo de vida Menos mal que se me ha ocurrido Hacerlo Digo Pues si acaso no lo hice Porque en stream Me puse pesado Con intentar hacer esta mierda Pero Aquí no lo tenía hecho Vamos a guardar La partida aquí Esto creo que era una biblia Siempre lo digo Vamos a guardar Vamos a guardar la partida Aquí Un montón de aumentos De corazones Un montón de aumentos De vida Y lo que me va a jugar A esto con Con el arcade Para poder dar cebollazos A las teclas Que no pasa ni mierda Vale Y vamos ya Directamente a la clock tower Con todas estas ventajas Si ya la otra vez En el stream Bueno Me mataban un poco Más adelante Me mataban De hecho bastante fácil Pero ahora tal y como vamos Buah Esto va Tiene que ser un paseo Que flipas Voy a enfrentarme a A la calavera Bueno Nada Paso de ir hacia abajo Ya me enfrentaré a la calavera esa Vamos a triggerear Lo del suelo Que se Eso es Vamos a matar A las pequeñitas Esta tiene que subir un poco Ahí está Y luego hay otro fondo Que nos puede tirar Así que aguantamos el salto No Vale La mate Y estos eran con los que me farmeaba La morning star Solo que ahora llevo un arma Muchísimo mejor Así que Ya vamos sudando Polla Esto era del pentagama Que no llegué a utilizarlo Así que no sé para qué sirve Y recuerdo que aquí había Tres objetos Parece Una espada Una armadura Y un escudo Pero no llego No llego por poco Además Y me intriga infinito Pero más objetos Justo ahí Más objetos A los que tendré que Volver cuando tenga Yo que sé Un triple salto O algo así Esto se derrumba Uf Justísimo Y eso se me había olvidado Que se derrumbaba La calavera grande Ahora me dura Tres hostias Y estos dos Vale Voy mucho mejor A esta zona Que la otra vez Voy muchísimo mejor Además la música de fondo Está guapísima Mierda Vale Por aquí abajo No parece que hubiera nada Me voy a caer un rato Para pillar aire Porque estoy medio Puto ahogado Ya llevo ¿Cuánto llevo? Tres horas de stream Y así escuchamos La puta música Y así la escucho yo también Que está guapísima Vale Ahora bien No recuerdo que había Aquí había una especie De altar Que estaba Recuerdo que estaba Todo tech Cuando lo cogí Vale Esta piedra no es para nada Aquí seguro que hay que hacer Algo Y me tiré con el doble salto A ver si cogía los ítems Que estaban Lo voy a intentar otra vez Pero no creo que llegue Ni de coña Me quedo muy cerca Pero Está claro que no Llego Vale Nada Así que voy a Era simplemente para probar Porque me intrigan un montón Esos objetos Pero no Parece que no puedo Cogerlos desde aquí Voy a necesitar Eso Algún triple salto Alguna mierda Porque lo que es ahora Imposible Vale Volvemos a subir por aquí Y ya sí que sí Vamos a investigar Zonas nuevas Estas eran las que me mataron la otra vez Que quitaban bastante Ahora seguro que me quitan Una basura Ya verás De hecho Me las cargo de un golpe Creo que con la Morningstar También caían de un golpe Level up Pero me quitaban muchísimo Ahora de hecho Lo estoy haciendo hasta bien Que ni siquiera me tocan Pero bueno Vale No me quiero dejar nada Vale Simplemente tengo que Bajar del todo Y a la izquierda O sea que no me estoy Dejando nada O eso creo What the fuck Si no me ha dado esta medusa Ah vale Son los pinchos Hostia Me mataban los pinchos del suelo Y yo como un gilipollas Me los estaba comiendo Una y otra vez Sin darme cuenta Soy retrasado mental Estaba a punto de morir otra vez De hecho me quedan 40 de vida Pues ya la he vuelto Joder Ha sido tonto Por gilipollas Totalmente Vale Cerrado A ver ¿Cómo vas papito? Pues voy de puta madre He avanzado un cojón y medio En este puto stream Bueno Llevo cuatro horas Llevo Casi tres horas Como para no haber avanzado Y ahora estoy otra vez Por donde lo dejé En un stream anterior En la Crap Tower Pero voy de puta madre Muchas gracias por pasarte Deku tío Vale Vamos a continuar por aquí Lo único que voy Muy jodido de vida Para esta zona Vale tengo Abajo a la izquierda Estaba chapado Tengo que continuar Arriba a la izquierda 100% Me la quería que podía subir ahí El agua le quita Parece que a Lucas No le gusta Mucho la ducha Le quita vida al agua Buah No me ha dado De puto mirada Si me da esa La palmo Ah Solo me he quitado uno Ahora Joder Si que Si que Si que ha mejorado Muy build Desde la otra vez Que vine aquí Antes Recuerdo que me quitaban Como 25 o así Me voy a concentrar Que al final Hago la mierda Que no soy Para estar aquí Hablando Que al final Me matan Y tengo Que repetir La zona entera Vale Hostia Tenía una pinta De parecer oculta Que flipas Eso Lo único Que no estoy Para padres Ocultas Estoy más Para puntos De guardar Esos bichos Son muy torcineros Porque sal Tienen Hasta los speedrunners Le tienen miedo A estos bichos Porque tienen O sea Su patrón de ataque Es ser reng Puro Buah Espero que haya Por aquí Algún punto Para guardar 250 de pasta Estoy muy jodido De vida Vale Solo me he quitado Uno Buah Es que Con respecto A la otra Al otro stream Voy cojonudamente Bien equipado En este Voy a investigar Al fondo Hostias Voy a investigar Al fondo De la izquierda Primero No hay muro Oculto Por aquí No Hijo de puta Vale Solo me he quitado Uno Uff No se si jugármela Eso No he visto Nunca Máximo de corazón Samentado De puta madre Nunca he visto Ese enemigo Si me quita 29 Tengo que repetirlo Todo No me voy a enfrentar A él O como mucho Cloak Cloak Knight O sea Caballero De la capa Y Vida aumentada De puta madre Vale Esto me ha venido De puta madre Ahora si que me puedo Enfrentar a él Porque ahora si que Tengo vida Tiene que Si me han dado Tantos recursos Es porque este bicho Va a ser duro No está instanciado Como si fuera un boss Pero está Super escondido En una zona secreta What Pues será una puta basura Tremenda puta basura De bicho Y cogemos Máximo de corazones Y máximo de Y además En el puto mejor momento Porque Está muy Jodido De vida Va que le follen Si yo tengo que ir Para izquierda Por eso Siempre que O sea Estoy pegándole Hostias siempre A los muros Cada vez que veo El final de una zona Le pego hostias A los muros Porque no sabes Cuando te vas a encontrar En una zona De esas secretas Ahí le he metido Y ya me he encontrado Dos zonas secretas Una ha sido Un poco Una Chusta Bueno me ha mejorado Un punto de la espada Bueno me voy a Voy a dejar de rajar Que al final me va a bajar Me ha mejorado un punto De la espada que cogí Pero esta ha sido Brutalmente buena Máximo de corazones Y máximo de Hostia Petrificación De vida En el mismo Puto sitio Y además era Oculto Y me ha venido De puta madre Porque tenía muy Poquita vida Ahora voy a poder Seguir explorando Otro rato más Sin necesidad De guardar Bueno Guardar la parte Me vendría de puta madre Pero sin necesidad De curarme En un punto de guardar Vaya y estos Caen de tres hostias Ahora Estos realmente Me duran Cien putos Millones de hostias What? ¿Y eso? ¿Qué mierda es eso? Hostia Y estos si que me Quitan vida Joder Quería explorar Tranquilo Voy a intentar Matarlos Vale Dos menos Vale No tienen mucha vida Joder Esto se va a mover Pero vamos Vale Me estoy dejando Toda la parte de arriba Por investigar Voy a investigar Primero abajo izquierda Ya que estoy Pero estoy interconectado Con la zona Del boss de antes Y el pavo este Me enseñará Para la derecha Vale Aquí tiene que haber Muro oculto Cien por cien Me dice el soldado No Vete para la derecha Si Mis cojones Que aquí hay muro oculto Tu puta madre Otra armadura Healing mail O sea Maya Curadora Anda que no se cantean Ni nada Las putas Paredes ocultas Aquí Cura vida Mientras andas Esto está de puta madre Me baja dos puntos La defensa Lo cual es bastante Pero me cura Mientras ando Voy a mantener O sea Lo suyo Es utilizar La silver plate Para cuando tengo La vida prácticamente a tope Y cuando esté muy jodido Y muy necesitada De vida Utilizar la heal mail O sea Que esto está Me baja la defensa Y no lo voy a utilizar Pero está bien Cuando esté muy jodido No hay más Muro oculto Que hijo de puta El soldado diciendo Vete para la derecha Que aquí no hay nada Si mis cojones Vale tengo Que investigar Arriba a la izquierda Que eso se conectaría Con la zona Donde estaba El boss de antes Pero También tiene que haber algo Por aquí arriba A la derecha ¿Soy ese enemigo? No ¿Se puede subir ahí? Sí Vale Vamos a echarle un ojo A esto Vale No hay Nada En serio Me señala por abajo What? Es que iba de mirada Eso Ah vale Y cuando Vale Esto es cuando los matos Se transforman En las padas Invisibles estas Que antes No lo hacían Por eso me ha pillado Por sorpresa Porque a estos bichos Ya los he matado Y no se transformaban En los fantasmas Estos Solo han añadido Nuevo Vale Perfecto Debería ser Por aquí arriba No me digas que necesito Triple salto Otra vez Hostia En serio Creo que por la derecha Se puede Subir ahí Por aquí debería poder Nada Está a la misma altura Sí Está a la misma altura O sea que Otra zona Para la que necesito Triple salto Tengo tantas ya Que se me están olvidando Tengo justo A la derecha En la cloud tower Los tres objetos Que necesito Triple salto En la zona De las escaleras De la izquierda Del todo Tengo dos objetos Que necesito Triple salto Y justo al lado Tengo otra zona Para que necesito Triple salto A ver si me acuerdo De todo Si pasan dos días Sin hacer stream De esto Se me va a olvidar Y va a ser Una granísima putada Vale Vamos a continuar Por la izquierda Entonces no puedo Continuar por Por esa zona De la derecha Que me jode No dejarlo todo Al 100% Es problema Vale Pero aquí no es Así que Solo me queda El camino hacia la izquierda Después de esto Si por la izquierda No hay nada Para seguir continuando Ya sí que 100% Me quedo seco De ideas Porque Incluso he explorado Zonas Que no sabía Que había A ver Que antes lo he hecho bien Tengo que subir desde aquí Antes he subido desde abajo Sin problema No sé No sé cómo lo he hecho Pero bueno Más fácil de ver de aquí Así que no fue yo Vale A ver Zona nueva Si aquí no hay nada Que me abra camino O que me dé un triple salto Cosas Igual tengo que encontrar Alguna puerta de niebla Más que me haya dejado He ido a la que A la única que recordaba Y no era gran cosa Así que Trabajo de aquí Gracias por ver el video.